Bueno, la verdad que nosotros desde un inicio cuando se planteó puntualmente la pelea judicial respecto a Lucila Clexel, nosotros salimos fuertemente desde la Unión Cívica Radical a respaldar a Pablo Servi, que entendemos es el que corresponde que sea el candidato a senador, una vez que Pechi ya no está más. Correspondía a él, nosotros nacionalmente incluso con nuestros apoderados y con todos los órganos partidarios, nosotros acompañamos fuertemente el planteo judicial de Pablo en este esquema donde la suplencia por paridad a nuestro criterio correspondía que sea él. Hoy vemos reflejado que pasó lo que nosotros decíamos, que Lucila arma un partido unipersonal, no se queda conjuntos por el cambio y bueno, parece una tomada de pelo porque incluso le pone el nombre al bloque Movimiento Neuquino, realmente es una falta de respeto para todas las personas que trabajaron fuertemente en la campaña nacional y que hoy salga a hacer esto públicamente, la verdad que es una falta de respeto total. Nosotros insistimos y remarcamos lo que dijo Mauricio Macri, aquellos legisladores que se fueron de sus bancas, que esto es una traición y que realmente lo que tiene que hacer, si le queda, digamos, alguna pizca de dignidad, es devolver la banca, porque no corresponde lo que ha hecho, es una falta de respeto para todos, nosotros estamos armando comunicados, tanto a nivel local como a nivel nacional, hemos mandado notas también al PRO sobre todo, que ha sido alguno de los partidos que ha salido públicamente a respaldarlo, el PRO a nivel local me refiero, el día de ayer que nosotros salimos públicamente a un poco a decir esto, la verdad que fue infinita la cantidad de personas que nos apoyan en este sentido y que han sentido que esto realmente es una traición de su parte. En esas expresiones, en esas cartas que han enviado al bloque, ¿qué solicitud se realiza? Justamente esto, lo que dijo Mauricio, que aquellas personas que ingresaron por Juntos por el Cambio y que ahora han tomado la decisión de crear, en este caso, un bloque unipersonal, irse juntos por el cambio, que lo que tienen que hacer es renunciar, que esto es traición y que tienen que devolver sus bancas. Esto es expresamente lo que pedimos. Ha expresado varios tuits, tuvo repercusiones, intercambios, con Lucila, ¿pudo conversar en algún momento? No, 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 ella no contesta absolutamente nada, incluso, bueno, ya lo dijo públicamente, que ella no iba a responder y que incluso no le interesaba tener ninguna reunión ni nada, incluso en algunas zonas como Zapala la ha invitado a participar de algunos encuentros y directamente no ha asistido, o sea que ya vemos claro que al minuto del planteo judicial era una... Bueno, esto yo lo dije públicamente, no iba a ser parte de Juntos por el Cambio y esto había quedado de manifiesto claramente a partir de las acciones y las actitudes que tuvo. Gracias.